Hola señores, vamos a despedir el año. Hola amigos, hola. Vamos, Joey. Y quiero recordar este 2017 que ha sido desde muy, muy, muy bueno hasta muy, muy, muy malo. Muy, muy malo por que hemos perdido a dos grandes amigos, Agustín y Pablo. Desde aquí, va por vosotros. Y muy bueno profesionalmente porque este 2017 he conseguido cosas que jamás me hubiese imaginado que hubiese conseguido. Como por ejemplo, haber estado en los teatros de gira. Como haber estado en el cine. El Americanacho, los Lobos Noradras, haberse visto en el cine. Y he vivido momentos muy, 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 muy espectaculares. 150 y tantos actuaciones. Y ha sido un 2017 que creo que habrá que superarlo, pero difícil de superar. Así que, por aquí estamos por el Caribe. Y ahora vamos a bajar a Jamaica, creo. Así que nada, voy a pegarme un bañico, ¿vale? Y señores, que el 2018 sea... Bueno, que mejoremos esto, ¿vale? Que mejoremos esto. Habrá que mejorarlo. Muchas gracias también a todos y cada uno de los que habéis estado ya apoyándome. Y gracias a Israel y Praiser por este final de año en un barco de lujo donde creo que mañana haré un monólogo. Así que... Señores... Salud y humor. Salud y humor. ¡Yeah! ¡Vamos pa' el truque! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos pa' el truque!